Alta Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho marico. 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 Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. Alta Gama, traigan champaña y mucho marico. No te puedo dar la luz, operas con los federicos. Con jerarca, yo la pongo desde el chamaquito. Mi religión en la calle, el tigre a je los predico. Me estoy buscando como que vendo perico. No me pueden allanar porque legal lo que trafico. Tan en mi contrato la ruta por Puerto Rico. Doy que como por antojo y no siempre tengo apetito. Nuevo Rico, hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me visto en baja, solo que está degranao. También sé lo que se siente vivir la vida burlao. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama. 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 Alta gama, la misma gente sabe que no es drama. El tejido, milanera, Soguita y la cubana.